Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana muy especial en nuestra cocina. Tendremos cocina viajera y nos vamos a ir a Argentina. Hoy vamos a preparar algo que es ideal para acompañar los asados, ¿no? Los asados argentinos son muy famosos. Así que iniciamos deseándoles que tengan una excelente mañana. Vamos contigo, Chef Mario. Buenos días. ¿Qué nos trajiste para hoy? Muy buenos días, Guatemala. Que tengan un día espectacular. Deseo lo mejor de todo para todos, ¿sí? Dicen que la felicidad no se encuentra en las cosas que buscamos. La felicidad es en que es como la nariz, está tan cerca que a veces no la vemos. Por eso hay que ponerse a ver que la felicidad es más grande que muchas cosas que tenemos. Hay que estar felices. Hoy les traigo algo que me encanta, un platillo que lo he probado de varias maneras. Esta es la forma más rica que yo le he comido. Son unos famosos choripanes argentinos. Un plato muy icónico en todo lo que es comida callejera para los partidos de fútbol. Esto se degusta por todos lados. Esto les va a encantar. Entonces, empecemos a cocinar. Esto va rapidísimo. Y traje unos chorizos argentinos deliciosos que ya van a ver que están buenísimos. Así que vamos a ver rapidito ingredientes. Y les presentamos antes nuestra sección Cocina Viajera. Ahora sí, miremos ingredientes rapidito para pasar a cocinar. Vamos a ver. Tenemos margarina mirasol el día de hoy, dos cucharaditas. Una libra de chorizo tipo argentino. Miren qué... Miren, miren eso. Delicioso. Cuatro panes quirujos. También tenemos una taza de chimichurri. Dos dientes de ajo. Picaditos, picaditos, picaditos. Tenemos queso mozzarella. Un tomate cortado en rodajas. Pizca de sal y pimienta. Nada más eso. Uy, el tomate se lo robaron. Aquí lo tengo ya. Voy a empezar a... Uy, pero mi cuchillo ahí anda... Ahí anda que no quiere, ¿ve? No corta. Qué tristeza. Cuchillo sin filo. No funciona. Muy bien. Miren, para afilar cuchillos con una chaira. Pueden comprar un afilador. Hay unos que son verdes, pero son muy gruesos. Son como para afilar cuchillos y machete. Sí, antes pasaba alguien que con una... Una peta... ¡Se afilan cuchillos! Salía uno... Sí. Entonces, ahora ya venden estos aparatitos. El número uno es para afilar y el segundo es para sentar. Entonces, esto ayuda mucho. Mantienen los cuchillos, miren. Bien afiladitos, miren. Miren. Miren, bien bonitos. Listo. Entonces, eso es lo mejor. O con una chaira les va a quedar muy bien. A mí los cuchillos bien afilados sirven para cortar bien. Menos posibilidades de cortarse en la cocina que con un cuchillo mal afilado. Por ahí dice que cuchillo con cuchillo... Podría ser, pero no lo recomiendo. También los buenos cuchillos, un buen cuchillo, es bueno lavarlo siempre con agua fría. Nunca se lavan con paste. Solo se lava con una esponja fría para que tenga mayor duración. Los cuchillos tienen sus partes, tienen sus formas. Es un arte para nosotros, los chefs, un buen cuchillo. Bueno, por aquí tengo ya mis tomatitos. Ya tengo enlascas listas. Vamos a secar aquí un poquito. Voy a poner por aquí mi planchita. Bueno, antes de poner la plancha, voy a poner un poco de margarina. O sea, tengo por acá. Ay, no, ay, qué triste. Qué triste. Margarinita a derretir. Y, oigan, qué buenos, qué buenos tangos. Yo aprendí a escuchar tangos por mi abuelo. Mi abuelo gustaba mucho los tangos. Tengo discos de mi abuelo todavía en LP. Yo escucho todavía discos LP de tango. Buenísimo, buenísimo. No me quejo de la buena música que existía antes. Buenísima música. Músicos de verdad. Miren por acá, dejo mi ajo. Lo voy a dejar de temperatura. No quiero que se dore, ¿sí? Quiero que nada más agarre sabor. Buen sabor a esa margarinita. Ya ven para qué la vamos a utilizar. Por acá tengo ya, miren, estos chorizos. Miren qué buenísimos están. Miren qué rico. Esto yo los puse a cocinar nada más en agua. ¡Ay, se va! Una degustación de chorizo argentino. Gracias. Están buenísimos. Tienen un picante, una buena degustación. Están riquísimos. Miren, es pura carne. Esto está en todo. Genial, chorizitos. Entonces, solo pate por mitad. Recomendación para cocinarlos. Los pueden cocinar en agua, no hay ningún problema. A mí me encanta ponerlos a la parrilla, pero ojo, no los pinchemos. Si los pinchamos o partimos a la mitad y los ponemos a la parrilla, ¿qué es lo que pasa? Estamos perdiendo todos los líquidos que le dan buen sabor y humedad al chorizo. Entonces, tenemos que... Ahí está. Tenemos que dejarlo siempre, nada más que se cocinen bien. Yo solo voy a calentar un poquito por acá. Ponlo de aquí a este lado. Caliente bien. Bajarse por aquí para menos. Bueno, y hablamos del dato curioso de la mañana. El choripán es un tipo de bocadillo preparado con un jugoso chorizo dentro de un pan francés. También se suele aderezar con la salsa chimichurri. Es muy típico del barrio de la Boca de Buenos Aires, donde lo sirven en numerosos establecimientos. Así que cuando te acercas a visitar el estadio de Boca Juniors, por si algún día van por ahí, o a conocer una de las zonas más vinculadas al mundo del tango, no te olvides de probar el choripán argentino. Está muy rico. Y la Boca Juniors tiene su historia, tanto de futbolera, como también visualmente es un lugar de muchos colores, tango, arte, buena cultura. Algo muy bonito. Por ahí anduvo un pariente mío, muy bonito de Argentina. Yo me quedo por acá calentando esto. Ya está todo, casi todo listo. Vamos a una pausa, no le cambies y venimos. Muy bien, miren por acá, tengo ya mi margarina lista, que vamos a preparar acá. Un poco nada más de chimichurri. No ponemos demasiado, ¿sí? El chimichurri es un sabor intenso, es un sabor fuerte. Entonces no quiero poner demasiado chimichurri. Si quisieras hacer chimichurri casero, chef. Para hacer chimichurri casero, tienen que agarrar aceite de oliva, ajo, cebolla, albahaca. Puede ser albahaca, puede ser perejil, depende de muchos tipos de recetas. Pero a mí me gusta con culantro guatemalteco, queda muy rico. Ajo, aceite de oliva. Y como ven eso, lo pueden tener ahí, chimichurri, buenísimo. Con tallitos de cebolla, bueno, mi forma de hacerlo, ¿ok? Voy a ponerlo por acá, poner unos tomatillos. Los tomates nada más. Perfecto. Más de tomate. Ok. Voy a poner un poco de queso. Sí, yo le pongo quesito, ese es el secreto del chef. Ponerle quesito al choripán. Ya están bien calentitos mis choricitos. Los voy agregando por acá. Y ustedes dirán, y entonces, ¿para qué está la margarina? No te van a ver para qué la margarinita con ajito. Los cerramos bien. Miren, no, ¿esto es para romper la dieta? No. Unos tres días para romper la dieta, uno no vale la pena. ¿Y qué hago? Los pinto con margarina con ajo. Que es lo que quiero, que se doren muy bien de lado y lado. Ponemos por acá. ¿Ya vieron para qué se ve la margarinita? Aunque el ajo no se queda encima del pan, pero ya tiene el sabor, la margarinita. Ya, la margarinita tiene un buen sabor. Vamos a dejarlo que vaya dorando por ahí. Me encanta, así grasosito, acetosito. ¡Ah, qué cosa más rica! Esto ya saben con qué va. Con una sopa de pollo bien fría. ¡Buenísimo! Esto va a quedar riquísimo. Perfecto. ¡Listo! Los dejo por ahí. Vamos a esperar a que vayan dorando helado, helado. Y repasamos para que no se queden con la gana de su choripán. Pasan adelante, mi gente. Derretimos en una sartén margarina milazón. Agregamos el ajo. Dejamos dorar a fuego bajo. Reservamos. Colocamos en una parrilla el chorizo tipo argentino y cocinamos. Cortamos los panes por mitad. Juntamos con un chirmón. Le agregamos queso, tomate y chorizo. Perdón, es con chimichurri. Chirica no pensando en otra receta ya. Y que más brochamos los panes por fuera con margarina, ajo y ponemos a dorar. Esto lo acompañan con fruta fresca o una bebida fría. Muy fría. Una sopa de pollo fría. Va a quedar genial. Buenísimo, vamos con Amaya. Bueno, la siguiente receta está súper sencilla y es precisamente una guarnición. Cuando les hablo de guarniciones es el alimento que es para acompañar al plato principal. Entonces podemos pensar en un plato principal, por ejemplo, un trozo de puyazo asado o de lomito o de entraña, que también son esos cortes típicos argentinos. Vámonos a ver entonces, dentro de esta cocina viajera argentina, está este famoso platillo. Se llaman proboletas asadas. Vamos a ver de qué va. Para preparar proboletas asadas usamos una cucharadita de margarina mirasol dietética. Usamos dos paquetes de ajo picados finamente. Tenemos dos paquetes de queso provolone o proboleta. Lo pueden sustituir por queso oaxaca o por queso de pita, si no consiguen de este tipo de quesos. Tenemos una cucharadita de cada uno. Acá hay orégano, laurel, molido. Acá. Y por aquí tengo el cebollet chino picado finalmente. Famoso cebollet que les vivo pues haciendo la recomendación con todo el cariño de que siembren una macetita de cebollet chino en su casa. Realmente con un poco de agua suficiente para esta noble hierba aromática fresca muy rica. Vamos a la pausa. Ya venimos. Desde que pusieron a dieta utiliza margarina mirasol, la del empaque azul, que es precisamente mirasol dietética, 0% colesterol y siempre enriquecida con vitaminas A y D. Voy a poner un trocito en la sartén. Ya la tenía previamente calentando. Y bueno, como les comentaba, ustedes pueden utilizar este queso provolone o pueden utilizar queso oaxaca. Les queda bien. También el que se llama queso de pita. Les queda bien. Y bueno, para esta receta, primero vamos a poner entonces a derretir la margarina y vamos a tener por aquí el ajito. Siempre cuando hagan ajo no tengan muy arrebatado el fuego porque se puede quemar en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces ya no les da tiempo ni para nada, ¿verdad? Siempre tengan su sartén pues ya con la margarina, como lo estamos haciendo, y fuego medio. Vamos a hacerlo de dos formas, este tipo de provoletas asadas. Bueno, y también la recomendación para esta mañana, pueden preparar una salsa adicional, o la podrían hacer con un vinagre balsámico, un poquito de aceite de oliva, como una reducción. Y bueno, lo pueden colocar en platitos y servirlo junto con estas provoletas asadas, que dicen que es un platillo ideal para acompañar la carne asada en aquel país del que estamos hablando hoy, Argentina. Bueno, miren, tenemos aquí el queso. Como les decía, tiene que ser estos tipos de queso, lo voy a partir a la mitad, que resisten altas temperaturas para asar. Entonces, sobre el ajo, que lo tenemos ya asando, vamos a colocar, miren qué rico, en esta margarina de ajo vamos a colocar entonces nuestro queso. El otro lo voy a hacer utilizando una de estas parrillas, como la que tengo por acá, para que se marque muy bien, solo es para que le dé otro toque a la receta. Les comentaba qué tipo de queso usar, pues el Oaxaca. En nuestro dato curioso vamos a hablar precisamente del tipo de queso, y es que este tipo de queso fue especialmente creado para asar a la parrilla o a la plancha. Tiene, en algunos casos, forma cilíndrica, así que ustedes lo pueden poner en rodajas. Se elabora mediante un proceso denominado hilado de la masa o pasta filata, que es el requisito indispensable para que no se escurra ni deforme en el momento de la parrilla. Puede sustituirse por queso de pita o queso oaxaca. Ese es nuestro dato curioso de la mañana. Y bueno, con unas pinzas vamos a irle dando la vuelta entonces a nuestros quesitos. Ustedes lo pueden asar en la misma parrilla donde están haciendo la carne. Ahí, pónganse queso. Aparte va a agarrar el sabor de la carne, eso va a estar increíble. Vamos dando la vuelta con mucho cuidado. Por eso es que tenemos que poner un poquito de grasa a derretir antes de colocar el quesito, porque miren, se fue formando una rica capa de queso. Uy, qué bueno que se ve. También esto se puede hacer horneadito. Y bueno, yo le voy a ir colocando el ajo, el ajito que tenía yo acá. Y le voy a poner, si ustedes quieren un poquito más de margarina, se le puede poner. Vamos a poner entonces las especias, un poquito acá y otro poquito acá. Estaba muy fuerte el fuego también en mi parrillita, esta que tiene como guaflera, pero quedó muy simpática la forma. Ya le eché las especias secas, entonces ahora vámonos con el cebollete. También la idea que me está dando la producción es ponerla en una plancha que tiene doble cara, ¿no? Bueno, voy a poner entonces el cebollete picadito. También depende en dónde ustedes vayan a hacer su carne asada. A ver en casa, ¿cómo la hacen? Hay quienes que ponen, pues ahí la llanta con el carbón y le ponen nada más, ¿verdad? El aro de la llanta y le ponen la parrilla nada más encima. Todos se ingenian, de verdad. Yo he visto tanto ingenio en Guatemala porque para comer hacen un fuego. Yo he visto que hacen fuego, recogen leñitas y hacen fuego cada mediodía. Los albañiles lo hacen así y la verdad es que comen bien rico. Uno pasa por ahí, huele y dice que están asando su carnita de forma muy práctica. Bueno, tengo acá entonces ya la primera proboleta. Le vamos a poner el quesito, una receta fácil. La pueden poner para una refacción, la pueden poner para acompañar el asado. Esto lo pueden poner para picar con panito. Se puede cortar con el cuchillo para que todos tengan un pedacito más. Yo voy a buscar un platito y nos vamos a ver el repasando. Para estas deliciosas proboletas asadas, ideal para acompañar carnes asadas o el pollo asado. Realmente el churrasco, como lo decimos en Guatemala, queda ideal. Lo pueden poner como entradita o lo pueden poner en trocitos como una guarnición. Proboletas asadas. Derretimos la margarina mirasol dietética en un sartén y agregamos los ajos. Por encima colocamos las rodajas de queso y cocinamos 15 minutos de cada lado hasta que quede doradita y bien crujiente. Por encima agregamos las hierbas frescas y las secas, también las hierbitas secas. Y vamos poniéndole el orégano, el laurel, el cebollet picado. Sacamos el queso provolone de nuestra parrilla y ponemos en un plato caliente. Siempre pueden calentar el plato previamente. Luego ponemos a servir, cortamos en cuatro y disfrutamos. El ajito se le puede poner por encima del otro lado, le voy a poner para que tenga sabor de los dos lados. Y bueno, acompañamos con un filete de pescado al vapor, también les queda delicioso. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida para continuar con nuestro programa. Yo ya tengo listos mis choripanes, vamos a ver cómo termina Maya con su receta. Y pues aquí tomando la foto. Ustedes también pueden compartirnos las fotos de sus recetas ingresando a www.secretosdecocina.com Ahí hay un espacio ideal para que ustedes nos enseñen las obras culinarias que ustedes hacen en casa. Recuerden también que este mes del Día de la Madre estamos celebrándole a mamá y hay que compartir aquella receta que te recuerde a mamá. Aquella receta que te preparaba cuando eras chico y que te encanta. ¿Para qué? Para ganar todos los utensilios Alsaza que les enseñamos hace unos días. La licuadora también, la batería de cocina y una plancha hermosa Alsaza que les sirve precisamente para todos estos platos que hoy preparamos. Claro que sí, buenísimos los productos que tiene Alsaza para esta promoción. Están geniales, la licuadora está espectacular, la plancha, la batería de cocina está genial porque es de trinta y linda la batería de cocina que nos trae al Alsaza. Y vamos a ver qué nos queda. ¿Teléfono o mail? Bueno, antes del teléfono y el mail les quería contar esto que encontré del Día de la Madre. Está buenísimo. Dice mi mamá, me enseñó odontología porque nos decía Me vuelves a contestar y te saco los dientes con el caíte. Odontología. Otra, me enseñó rectitud. Dice, te voy a enderezar de una sola patada. Dice, no sé. ¿Qué mamá hace eso? No sé a qué mamá se refiere. Pero bueno, todas las frases de mamá que les vamos a estar compartiendo durante este mes de mayo nos matan de la risa porque, ¿serán ciertas? Yo creo que no. Las mamás somos dulces mamás. Ingresen a www.secretosdecocina.com y nos compartan qué les decía su mamá, qué frases les decía. Ah, no, aquí hay otras más que está buenísima. Tienen buenas frases las mamás. Tienen buenísimas, pero me encantó esta. Me enseñó ventriloquía. No respondas, cállate y contéstame. ¿Por qué lo hiciste? O sea, cállate y contéstame. Está buena esa. Bueno, amigos, nos despedimos. Nos encontramos con nuestro próximo menú mañana, Chef. Para mañana, mi gente, miren que tenemos algo buenísimo, espectacular. Tenemos filete al vapor. Les voy a enseñar dos técnicas para hacer filete al vapor y ensalada de salmón. Así que, mi gente, nos vemos mañana. Chao. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.